buenas buenas acá estamos en nuestro canal otra vez que vamos a hacer hoy hoy vamos a cocinar una boloñesa pero recargada si ya la hice la boloñesa hace un año cuando recién empezábamos con esto del canal pero ahora la volvemos a hacer y la vamos a hacer un toquecito diferente sí así que quedate y vamos a ver cómo queda m m ah m 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Así que no te olvides Suscríbete al canal Tocá la campanita que te llega la información de todos los videos Y compartilo con tus amigos Hacenos popular y mundiales Nos vemos, chau chau